En esta jornada en que uno está pasando demasiadas cosas, yo pensé que ya lo último que había pasado durante la jornada era el apoyo de la democracia cristiana a Gabriel Boric, pero no, lo último, Paula Daza ya finalmente renuncia al gabinete para integrarse de lleno y no en calidad de préstamo a la candidatura de José Antonio Castro. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo vieron el nivel de convencimiento de Paula Daza para integrarse a este comando? Yo no sé, repara un error, ¿no? Porque la forma en que entró Paula Daza al comando fue muy criticada porque de verdad se había una falta de convicción total en esto de que pidieron permiso. Además, en el momento que estamos en Chile con una nueva variante muy peligrosa a punto de llegar, haber tenido un subrogante por tres semanas en ese cargo me parece que no era lo más atendible. Y se repara sobre la marcha, un error que evidentemente se había cometido, porque o ella o está de subsecretaria o está en un comando, pero no se puede estar haciendo las dos cosas a la vez. Y también evidentemente hay un intento por empatar lo que ocurrió con Iskia Sitches, que renuncia al colegio médico y llega tremendamente empoderada a la campaña de Gabriel Boric, tomando un rol de tremenda relevancia. Entonces, en esta disputa había un factor que había sido muy relevante, que había entrado con mucha fuerza a la campaña y el otro no. Y esto de alguna manera se intenta subsanar con la resolución que se acaba de... Sí, y lo que yo he sabido también es que la idea es que ella suma más papeles que solo ver el programa de salud, digamos. Y claro, en ese sentido lo que dice Daniel, de tener una figura tan, digamos, importante o gravitante en el comando como Iskia Sitches, que es la directora general de la, digamos, de la campaña completa, fijando líneas y en el fondo siendo muy clara en hacia dónde va la campaña de Gabriel Boric en esta segunda vuelta. Sí, yo creo que es interesante que finalmente tengamos las dos mujeres del COVID comandando los dos comandos. Es bien increíble. Ahora, yo creo que también hay un efecto de la Contraloría que podría generar un problema en el caso de Paula Baza, que se junta con el hecho de que las encuestas que han salido favorecen a Boric, y por lo tanto hay una cierta sensación de que Boric está arriba, digamos, así lo muestran tres encuestas, y en ese sentido se ve la posibilidad de que Paula Baza asuma un rol, como tú decías, más protagónico. Y si ya era bastante cuestionable de que tuviera un rol secundario en el comando, un rol protagónico, es absolutamente incompatible con el permiso sin sueldo. En ese sentido yo creo que Paula Baza va a estar presente probablemente las tres semanas durante todo el tiempo con José Antonio Castro. Ahora hay una diferencia con Iskia, porque Iskia es mucho más política, tiene mucho más manejo en eso. Paula Baza no tanto, entonces, pero al mismo tiempo Paula Baza es más complementaria a José Antonio Castro, en cuanto a que como le cubre un flanco que ha tenido en todo el tema respecto a las mujeres, etc. Y en eso Iskia, no, puede ser no un flanco, más bien le habla a su grupo. Claro, una fortaleza. Una fortaleza.